Quiere esa guatagata, junto a Nettie la mente maestra. Sao. Te dije que sin Mardi no hay perreo. Como pa' los tiempos de Flambi. Quiere esa guatagata que le come esa candy. Me pongo más peñaco cuando me gritan Mardi. Pero una friquitona siempre anda de party. Y quiere hacer un party pa' los tiempos de Flambi. Quiere esa guatagata que le come esa candy. Me pongo más peñaco cuando me gritan Mardi. Pero una friquitona siempre anda de party. Y quiere hacer un party. Ella pega acá, no te quites, venga acá. Pégame esa narcotá. Yo te choco, tú chocas. Tienes flow de bichotas. Se le explota la nota. El dembow la provoca. Te querría con la boca. Y ese pantalón, pisártelo encima del flotártelo. Me da ganas de patártelo. Y por dentro más dejártelo. Me dice Mardi dámelo. Lo que tú quieras dámelo. Donde sea derrámalo. Y yo le digo. Como pa' los tiempos de Flambi. Quiere esa guatagata que le come esa candy. Me pongo más peñaco cuando me gritan Mardi. Pero una friquitona siempre anda de party. Y quiere hacer un party pa' los tiempos de Flambi. Quiere esa guatagata que le come esa candy. Me pongo más peñaco cuando me gritan Mardi. Pero una friquitona siempre anda de party. Un solito en China. Esa choriza le ya regla el clima. Habla español o latino. Me pregunto si bailas como camino. Ey. Uy. Si no le cae el nombre. Ya no le cae el lágrima. Yeah. No quería salir. Pero ya pasó la página. Ah, 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 ah. Un saludo de un chorrito pa' las ánimas. El botereo y el amigo. Todas saben que hoy es Lady Night. Están diciendo. Baby, saca esa perra a pasear. El que quiere ese culo hoy va a tener que cruzar. Sí. Sí. Vean calladitas. No está a frontear. Yeah. La baby es el cruz y no está fácil de moquear. Lo que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No fue que muy tragadito. Ya se buscándome el lado. Si sabes que hay errores no respito. Dile a tu nueva bebé. Que por hombre no compito. Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Déjate ver. Dime si yo iba pa' la calle bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pinchar pero me salió al revés. Mi amor. A la top paso por ti arreglándote. Puedo correr por la mía relajarte. Prometí que no iba a hacerte daño. Así me sientas extraño. Soy el que se quedó en tus piel. Y mientras te calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé no te vaga tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Tuya, tuya sabes lo que quiero baby fluya. A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá. Un baile privado pa' que no sepa na' na'. Y ya bajamos tensión. Vine a buscarte tú sabes la intención. Esperíamos esta canción. Después me dicen más que te pareció. Y yo no sé pero medio contigo. Estaba ruteando pensando que salí del caserío. Quiero probarte que aceptan. Este bebé me trae la carta por si me meto en un lío. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé no te vaga tú eres hombre. Que yo sé todo lo que yo esconde. Tú y yo vamos a ser más duras no. Que. Y mientras me calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Estoy bien en el punto bebé pero estoy pendiente de ti. Los pines de to' full. La moto full de gasolina. Pista to' climatea. Con la weinti me dice Percho. Que rico se lo metí esa noche. Sangueo. Te fumeteo. Contigo todos los parís son de perreo. Bebé cuando te dejo. Yo te dejo. Tú te pierdes mami yo te la dejo. Baby me la paso. Ya no, no tengo de otra. Hagamos que esta noche sea larga bebé. Porque la vida es muy corta. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé no te vaga tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más que una noche. Y mientras me calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. No te marien, no acabo si tú te sueltas. No te marien, no acabo si tú te sueltas. No te marien, no acabo si tú te sueltas. No te marien, no acabo si tú te sueltas. No te marien, no acabo si tú te sueltas. No te marien, no acabo si tú te sueltas. No te marien, no acabo si tú te sueltas. No te marien, no acabo si tú te sueltas. No te marien, no acabo si tú te sueltas. No te marien, no acabo si tú te sueltas. No te marien, no acabo si tú te sueltas. No te marien, no acabo si tú te sueltas. naturales y las que están netas no dejan sospechas. Cuando se portan mal nadie se da cuenta. Y yo soy solo un camuflado. El punto 40. Marcia Alegre. Frente Music. Que saben de corte, nosotros somos el corte. Ay, qué linda esa mini mini. Mamá, siempre molusa bikini, guini. Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena. Y combina con el sol, con la playa y la arena. Como ya que los noventa, el tiempo no perdona y tú me tientas. Somos dueños de tu copa y en renta. La baby no se presta. No es manipulable. Y si tú pintas en la cara, te lo damos, tiene treinta. Y ella es la que me mata, toda la fuga. Me mata a la chamea. Dime que a la chamea. Dime que a la chamea. Dime que le rompo ese mismo. Más acusiquilín, porque soy el Kimberly. Hey. Dime la robó toda la noche, no hay fin. Como un patrino 360 en escape. Dime la robé. Eh, 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 eh. Contra la pared. Eh, 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 eh. Me pasó por el lado, pero no la vi. Le dicen la mala, mala, malorí. Yo no sé si es de Bello o es de Salwi. Todo lo yo sé es que quiere pipí. Primero bailar. Trabaja en Vigo, cobra por Paypal. Le gusta la liendra, le gusta el chacal. La vida es buena, no me echen la sal. Capo con zorra, ya en el capitán. Y me la robé. Eh, 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 eh. Entre la pared. Eh, 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 eh. Y me la robé. Eh, 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 eh. Entre la pared. Eh, 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 eh. No he puesto pa' joder una nota cabrona. Explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertar en otra cama que no sea la mía. Me importa un bicho o mi ex si es tremenda porquería. ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Este cabrón. Quiero comer una locera. Quiero comer una locera. Quiero comer una locera. Guayar por toda la disco. Guayar por toda la disco. Guayar por toda la disco. Ay, estoy bien loca con la nota en high. Ay, hoy yo no llego a casa de mi night. Guayar por toda la disco. Oh, 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 oh. Tú estás chucky. Cara linda a veces media puti. Tu gato te dejó hacerla disco. Cabrón que es rookie. Ponte en cuatro, maneja la narga. Soy el chistro de abajo de la falda. En saca, nil, no se tarda. Siempre es dulce, nunca sabe amargar Vos dos novios prefieres estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre tu loco manda en la cartera De la hija el puto fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un caco De Carolina a un bellaco nato Yo que soy de esposo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa pero la esposo Me lo vio y dijo, ay que venoso Wow, baby Hoy yo quiero con la luna loquera Con la luna loquera Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la vida Ay, estoy bien loca cuando lo tengo ahí Voy a ir por toda la vida Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Desafónate, busca luego empapate De mi cuerpo moja, que usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima en mí Mándalo y paso por ti Quiere que lo ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' rebote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que lo ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' rebote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer No se le olvidó ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos íbamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Sé que va a mi lado y digo que no me enamoran Ella fuma, ella toma Me dio ahorita chiquita pero picosa Me encanta cuando pantalón me lo arroza Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' rebote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' rebote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es una foto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo abadito Ay, bendito, me encuentro y yo te pongo rapidito Bendito, bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, ay Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes cara, crees que te gusta Ricky, nasty, nada de romántico Te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantástico, qué problemático Tú tocándote, no lo hago por control Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' entompear Te voy a cobrar la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandit con cuerpo de Barbie, yeah Tu bebé tiene que no tiene ID Se pone en mi home free, se sube la faldille Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo frenos Si esas nalgas me las bajas al suelo Si say fuck that, no le gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que hay dos Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por perto Yeah Cara, de que te gusta Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problemático? Tú tocándote, loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr con la multa Oh Mami, esto es un arresto Te voy a cobrarles a mirarte con impuestos Saca la esposa y el video me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nati Dover debajo de los covelets Oh Bien que no se compara Mami, si tú lo es game over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ay Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, pa Todos los frenos Y esa nalga me la baja Pa'l suelo Pa' seis boxes Yeah Y siempre pa' encima Me muevo a su mala Esa cara de que le gusta Freaky, nati A lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classy Cuatro, fantastic Pa' que problemas a ti Mati Mati ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ella nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Con la única fue que yo te dimasito Dame la abajola para ese lorito La noche es nuestra, no es nuestro momento, mami Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mí Que de esta noche quiero chingarte al finito Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se bañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo, yo te necesito aquí solo un momento No puedo llegar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hace el amanecer, escutando los árticos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna, mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Eh, eh Hoy de cuenta blanco con la basta Millonaria con juguita rata Que me quedas bien con una whitey Que me quedas bien con una whitey Que me quedas bien con eso y una whitey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enredada Te quedaste en mi piel enredada Te quedaste en mi piel enredada Te quedaste en mi piel enredada